Música Llamé de donde andaba Si me concedió volver A ti se me figuraba Que no te volví a ver Pareces amapulita Cortada al amanecer Pareces amapulita Cortada al amanecer Música Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Música Estrellita reluciente De la nube Columbrada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Que llegó el que andaba ausente Y ese no consiente en nada Que llegó el que andaba ausente Y ese no consiente en nada Música 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 Música